A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a la revista Mi Bar el Magazine, aquí con Yogi. Pues aquí estamos en Sirvalo Puedes, bienvenidos todos. Bueno Gustavo, Sirvalo Puedes, Zona T y La Seda en Santa Isabel también. Este sitio es emblemático, espectacular. Viene un concierto con Luis Alberto Posada, hemos traído grandes artistas aquí, Luis Alfonso, entre otros. Estos dos sitios son emblemáticos en la ciudad para conciertos y eventos. Aquí tenemos esta página maravillosa, Gustavo, y vamos a hablar un poquitico de lo que se viene para el 2024. Sí, buenas. El 2024 venimos con una gira muy importante en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, con esta gran nómina. Venimos con Cali, Medellín y Popayán. Si tienen más sorpresas, estén pendientes. Y de antemano, reiteramos la invitación a todos que nos visiten en los negocios de Sirvalo Puedes, aquí como dijo Yogi, y en Zona T y en Santa Isabel. Una maravilla contar con el empresario de Sirvalo Puedes Eventos y Sirvalo Puedes Zona T y Sirvalo Puedes Santa Isabel. Estamos en las redes sociales, como Sirvalo Puedes, estén muy atentos siguiendo las redes sociales de Sirvalo Puedes para que no se pierdan este gran evento que se llama La Cantina Más Grande de Colombia. Eso es en el mes de marzo. Así que todos invitados para que no se pierdan este gran concierto. Gustavo, el saludito para despedirnos de la gente de mi bar. Un saludo para todos, esperamos que nos sigan en las redes y nos acompañen en nuestros eventos y nos visiten en los bares porque todos son bienvenidos. Señoras y señores, desde Sirvalo Puedes Zona T, en esta vigésimo quinta edición de Mi Real Magazine, les decimos a todos, chao, chao.